hola amigos cómo están aquí andamos en este bonito domingo andamos aquí en la en la teléfono pero sobre todo les quiero preguntar cómo le llaman a estos tipos de lugares aquí este en algunos lugares le llaman pulgas en otros lugares también le llaman tianguis mercado dejen un comentario ustedes allí a ver cómo le llaman aquí como pueden ver pueden encontrar de todo de todo todo hay cosas cosas nuevas cosas usadas bueno de todo lo que busquen pueden encontrar en este tipo de lugares de ropa de comida desde todo lo que busquen miren nomás lo único malo de aquí es que como pueden ver es mucho polvo hay mucho mucha tierra pues en otro tipo de lugares es como es como como les digo es como pues bajo carpa y pues hay pues cemento me entienden no es pura tierra como aquí pero eso ya depende el lugar donde vayan verdad en esta ocasión andamos aquí en la flick market de la teléfono aquí en eeuu ok todo está pues hay cosas que están caras de verdad pero la mayoría de cosas las pueden encontrar muy 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 a buen precio yo ya compré algunas cosas que necesitaba pues acabo de agarrar también este un taladro para mi trabajo acabo también de agarrar unas cañas bien buenas también para irme de pesca para el siguiente vídeo que a lo mejor les estaré trayendo que va a ser de pesca así es que miren miren ahí tenemos herramientas también así es que así amigos aquí les traemos este bonito recorrido para que ustedes vean vean este tipo de mercados ya que a lo mejor en muchos países a lo mejor si hay pero le llaman como mercados y así pero aquí se le llama pulga flick market como les digo comenten ahí dejen un comentario a ver cómo le llaman en en donde estén donde vayan a ver este vídeo por favor no olviden dejar su like allí no sean malitos déjenme su like y un comentario allí que les voy a agradecer mucho miren las llantas para los autos la bicicleta la bici la bica así es que así es que aquí andamos miren con mi pequeña andamos de tour de tour aquí por la por la pulga mira para la playa así es que aquí se encuentra de todo de todo lo que busquen bien sea nuevo usado colecciones en lo personal me gusta venir porque encuentro muchas cosas de colección que es lo que me gusta coleccionar cosas cosas antiguas exacto también tenemos estas que son también antiguas baratas 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 tienen estas estas son antiguas miren tenemos 6 de estos si verdad ya tenemos están bonitas como las tiene esa viga depende de la botella si ok esta como esta de año 75 mira de 75 si el año 75 de aniversario la doctora en ese año ahí se dice atrás si verdad si miren que bonita esta esta porque ese estilo fíjate ya no no está así ese estilo es el viejo ya este es el si es el más viejo verdad y también este ese estilo es diferente este lo llaman como estilo de mujer o sea una muchacha si verdad si como cinturita de muchacha esta es más nueva esta es más vieja si y una hay una que está hecha en Nueva York se dice que abajo es una de estas que está hecha en Nueva York no están allí hay una que está en Nueva York esta donde no esta es del 97 si es del 97 esa de cual es de 1994 ok ok bueno muy hola este es el 97 si déjeme yo estoy aquí ubicado este ahorita voy a pasar ok este es del año 70 mira la caja nomás si este es del 70 si verdad de la de la mera original si ok bueno muchas gracias ahorita paso ok bueno miren como pueden ver pues hay muchas hay muchas muchas cosas que uno puede coleccionar y la verdad las encuentra a buen muy buen precio cosas de que a veces las venden aquí y a veces no no como les digo a veces ellos no saben ni lo que están vendiendo y y se pueden la verdad que se pueden topar con alguna como les digo como alguna pieza que sea muy antigua y que cueste mucho dinero y pues de esa manera este puede llegar uno a tener este alguna cosa que sea muy valiosa verdad como en mi caso pues tengo tengo bastantes cosillas que 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 o sea que he comprado y que las estoy coleccionando y que no sé yo creo que se me está haciendo vicio porque pues cada vez que vengo aquí encuentro algo que me gusta que me llama la atención y bueno como les digo aquí andamos amigos este espero les guste este video ando grabando un poco para ustedes como les digo déjenme allí su apoyo con su like y y aquí estamos amigos presentando este tipo de lugares para ustedes y no olviden no olviden allí suscribirse dejar un like y pues un comentario un comentario allí a ver que les pareció pues también si no les gustó el video pueden dejar un dislike no hay problema pero yo estoy seguro que que si les va a gustar amigos este video así es que hasta aquí lo dejamos bendiciones para todos ok